La policía de Cotoca aprendió un hombre acusado de robos y de abusos contra varios niños. Las niñas iban al colegio, ¿no es cierto? Ella parece que caminaba, aprovechaba oportunidades cuando iban al colegio los niñas. Es como, es un, digamos, hay montecito en una parte. Tenemos un monte. Entonces, esa parte pasaban ellas solas. Estos matorrales de las comunidades de Visito y Guapurú eran utilizados por un sujeto para poder abusar sexualmente de sus víctimas. Quienes, cansada de los abusos, rompieron el silencio derivando en la aprehensión del sindicado. En ese momento aprovechaba ella, tenía un cuchillo, digamos, más o menos de ese tamaño. Tenía pasamontañas también, decía, no era una sola vez. Pasó la siguiente, otra chica más, iba otro día ya. Su celular lo quitó, lo animizó con cuchillo, había marcado el cuello. De acuerdo con los comunarios, el aprendido no conforme con amedrentar y abusar de sus víctimas. También cometía robos aprovechando la ausencia de los propietarios. Lo traímos nosotros, sí, eso lo confirman ellos. Los padres de las víctimas, comunarios del lugar y la subalcaldesa, llegaron hasta la policía de Cotoca, exigiendo la detención del sujeto, que en menos de dos meses causó zozobra en el lugar.